Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Semina de Gisela Guerra. Nos encontramos lo que es el gimnasio de la UAT, donde se está realizando este día lo que es la jornada de vacunación anticovid para menores de cinco a once años. Pues bien, amigos, esta jornada va a ser durante estos dos días, lo que es este jueves y viernes, y pues así estamos viendo el lugar, está realmente está solo, hay muy poca gente, estamos viendo que están llegando prácticamente a cuentagotas, aquellos menores que van a ser inmunizados contra el covid, lo que es la dosis Pfizer para menores de once a de cinco a once años, recuerden que es dosis pediátrica, se va a estar replicando nomás lo que es este jueves y viernes, únicas días de esta jornada de vacunación que se está realizando aquí en el gimnasio de la UAT. Pues bien, amigos, esta realmente está solo el lugar, recuerde que en días anteriores se realizó otra jornada y pues era, estaba saturado, era una fila kilométrica que se encontraba en esta situación, más sin embargo, ahorita que estamos llegando aquí al centro, a lo que es el gimnasio de la UAT, pero nos estamos encontrando con esta realidad, poca gente está llegando aquí al gimnasio para inmunizar a sus pequeños, estamos viendo aquí un padre de familia que trajo a sus niños para que estos sean inmunizados contra el covid, pues lamentablemente lo que pasa con muchos mexicanos, dejamos todo al último, este día pues está realizando esta jornada, precisamente por estos días que se realizó la semana pasada, en las que eran las filas kilométricas, en lo que son instalaciones aquí de la UAT, eran filas realmente muy muy largas, y pues a raíz de esa situación es que se decidió que este jueves y viernes se realizara esta nueva jornada de vacunación anti-covid, pero estamos viendo que es realmente muy baja la afluencia de personas que están llegando hasta este lugar, aquí lo que es el gimnasio de la UAT. Este es el panorama que estamos apreciando, lo que es este jueves en la mañana, realmente muy poca afluencia de padres de familia que están llegando aquí para inmunizar a sus pequeños. Aquí están los elementos del sector salud, apoyados por personal de la marina, para la aplicación de estas nuevas dosis anti-covid de la marca Pfizer. Lamentablemente, pues como buenos mexicanos, dejamos todo para el último, y lo más seguro es que este mañana en la tarde, pues esto esté saturado nuevamente, dado a que pues fue lo que ocurrió en la jornada de la semana pasada, el último día estaba esto, realmente era sorprendente la cantidad de personas que llegaron a los dos hijos para que fueran inmunizados. Aquí un pequeñito va a ser vacunado. El miedo natural a las agujas, ¿verdad? Pero pues aquí están el personal ya listos para que estos pequeñitos sean, pues reciban sus dosis de COVID. Esto lo que ayuda es que en caso de algún contagio, pues si el niño recibe, realmente las percusiones son menores en comparación de cuando no se cuenta con la vacuna, que muchas de las veces, pues es cuando se puede presentar casos graves por el COVID. Pues bien, amigos, este es el panorama que se aprecia aquí en esta jornada de vacunación que dio inicio, que recuerden que va a ser nada más este jueves y viernes, aquí en el gimnasio de Alaguá, pues lamentablemente realmente es muy poca la gente que está llegando a estas horas aquí al gimnasio. De padres de familia son menores de 5 a 11 años, recuérdelo bien, son dosis pediátricas que se estarán aplicando de la marca Pfizer para el tema del prevención contra el COVID. Pues natural, aquí hay niños, los niños que extrañaron, pues sí, es el miedo natural a las abujas. Son cuestiones de segundos realmente en lo que aplica la vacuna, se les da el tiempo de los 30 minutos para detectar cualquier posible reacción y ya posteriormente, pues los niños se pueden retirar a sus hogares. Algunos van aprovechando, pues, traerlos ahorita temprano para esta vacunación contra el COVID. Muy bien, amigos, gracias por acompañarnos, los saludos, señor Griselda Guerra, estamos aquí, lo que es el gimnasio de la UAD. Recuerde, esta jornada de vacunación, nada más este jueves y viernes, en jornadas hasta las seis de la tarde. Gracias por acompañarnos, hasta luego.